Una vez caí a tus pies sin llegarte a conocer No fue por debilidad, pues tan solo tropecé Como suele suceder, piensa lo que quieras tú Si una vez viste llorar a mis ojos como un mar Nada tuviste que ver Fue tan solo un dolor que llegó a mi corazón Pero muy pronto pasó No te vayas a creer que por alguien como tú Voy a perder la risa Tú no puedes merecer que te quiera mucho y bien Como yo lo hice un día No te vayas a creer que al marchar te moriré Esto lo presentí Qué ironía al escuchar que después de tanto dar Te salga aún de viento No te vayas a creer que por alguien como tú Voy a perder la risa Tú no puedes merecer que te quiera mucho y bien Como yo lo hice un día No te vayas a creer que al marchar te moriré Esto lo presentí Qué ironía al escuchar que después de tanto dar Te salga aún de viento No te vayas a creer que mejor Te salga aún de viento